¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé si alguno de los dos quiere empezar diciendo algo. ¿Por qué has podido verme? ¿Por qué no me importa lo que sientes? Quiero aportar algo. Que sepas que sé que... Lo que hice fue una monstruosidad. ¿Quieres saber algo o que te explique? ¿Sabes quién era mi marido? Juan María Jauregui. Lo supe después de que... ¿No sabías a quién ibas a matar? ¿No sabías nada de él? A nosotros nos llegaban unos datos. Una persona y no lo investigábamos. Estaba decidido. ¿No te dijeron por qué, Juan María? No, eso no lo preguntábamos. Daba igual. Había que hacer daño. Sin más. Es que ese año matamos a más de 20. Tu marido era uno más. Quiero decir que no hay motivos. Era fácil. No tenía escolta. Era mi vida. La de mi hija. Lo siento muchísimo. Antes no era así. No entendía lo que provocaba. No. Juan María era abierto. Y dialogante. Muchos me dicen que por eso lo matasteis. Pero... No sé si es algo que quiero creer para encontrarle algún sentido. Ya. ¿Y ahora qué sabes de él? ¿Qué hago, gobernador civil? Y ya está. Destrozas una vida. Y eso es todo lo que sabes de él. Pero de las aizabalas seguro que sí sabes, ¿no? Pues Juan María contribuyó a esclarecer ese caso. Y testificó contra Galindo. Cuando salió del juzgado me dijo que no sabía quién lo iba a matar antes. Si Galindo o Eta. Al final fuiste tú. ¿Dormiste esa noche? Sí. ¿Estabas orgulloso? Sí, estaba orgulloso. Y estaba hecha un lío. Entré neta con 22 años. Ya sé que no son pocos, no son 16. Me recuerdo como una persona fanática. No me importaba nada. ¿Es verdad que disparó a un alcazado? Sí. Pero eso da igual. Soy igual de responsable. Le echábamos las suertes. ¿Y que te tocara era bueno o malo? Era bueno. A mí me había tocado el fin de semana anterior. Pero no lo hicimos. ¿Ese sábado estaba yo? Lo sé. Lo sé. ¿Y por qué no lo matasteis el sábado anterior? No me acuerdo. Ivón dijo que no. ¿Pero por qué? No me acuerdo. Hubiera sido igual. Hubiéramos matado al otro. No. Al otro no. Porque se hubiera ido a Chile. Ya no era gobernador civil. Pero lo mandaron a Chile porque sería amenazado. Llevaba allí dos años y venía cada tres meses un mes entero. Era como si fuéramos novios otra vez. Nos habíamos acostumbrado a la distancia. Y nos llamábamos varias veces al día. Durante mucho tiempo estuve llamando a su móvil de Chile. Escuchaba su voz en el contestador. Y colgaba y volvía a llamar. Y después ese número ya no funcionó más. Lo siento mucho. ¿Y los otros dos? Ivón está aquí también. ¿Ah, sí? ¿Y se estaba preparando para algún encuentro? ¿Esois amigos? No. No éramos de chavales mucho. Nosotros somos de la arte. Ahora nos vemos cada día. Nos aguantamos. Pero amigos ya no. A mí no me acuerdo de todo lo que hicimos. No le soporto. Porque no me soporto a mí. ¿Y el otro? No me cazaba, no sé nada, lo siento. Coincidí con él en Almería. Cuando yo ya no estaba en la banda. Y me acerqué a él. Él se apartó. Y nunca más supe. Las personas cambian y no lo dicen. Yo no creo que Pachi haya cambiado. No hablábamos mucho con él. Sospechábamos que enviaba informes nuestros a la organización. ¿Y a ti? ¿Qué te hizo cambiar? Siempre fue una vida horrible. Y la cárcel me salvó. Porque fue lo que hubiera seguido matando. Y aquí tienes mucho tiempo para pensar. El tiempo que pasas en primer grado son 21 horas en tu celda. Y de ti no te puedes esconder. Las víctimas pesan cada noche cuando te vas a la cama. Santiago Leagra. Miguel Uribe. Juan María Jauregui. Las que no son mías también. Me levanto con ellas. Y me acuesto con ellas cada día. Yo también. A mí me rompisteis. Después de algo así... Ya no hay alegrías plenas en la vida. Espero que María sí las tenga. Me he preguntado muchas veces. Si habrá conseguido... No sé si le gustará que te hable de ella. Hola. Te agradezco mucho lo que estás haciendo. María es fantástica. ¿Por qué no se ha convertido en alguien? En alguien que odie.